Bueno, llegó la hora de pelear. Si sales llorando, no será mi culpa. ¡Y ahora! ¡No piensen en el JPM, por favor! ¡Y ahora! ¡Ya te amo! ¡Ya te amo! ¡Ya te amo! ¡Ya te amo! ¡Voy a contarte esta ganada, ¡y luego te comeré! ¡No seas tonto! ¡Lograste un ganador! ¡Voy a contarte esta ganada, ¡y luego te comeré! ¡Soy fuerte, ¿verdad? ¡No seas tonto! ¡Ahora verá! ¡Voy a contarte esta ganada, ¡y luego te comeré! ¡Voy a contarte esta ganada, ¡y luego te comeré! ¡Huele delicioso! ¡Y ahora! ¡AS! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay un dispositivo que te confes! ¡No hay un dispositivo que confes! ¡Aaah! 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 ¡Aa ¡Eres un debilucho!